Y pues ahora sí nos tocó explotar a mi querido César, porque en su sección, este es mi barrio, nos llevó a conocer uno de los símbolos de la Ciudad de México, la Diana Casodora. La hemos visto mil veces, pero hasta hace cinco minutos el productor se enteró que no había flecha en el momento, así que, ¿qué apareció? ¿Apareció o no apareció? ¿Dónde está? Bueno, hace media hora. Pero bueno, se acaban de enterar, hay que veces en que vemos las cosas tan naturales que no nos preguntamos qué hay más allá. Así que para eso está César y nos presenta la siguiente historia. ¿Qué tal amigos del Telediario? Los saluda César García. Oigan, ¿ustedes se habrían preguntado quién es la mujer que posó para ser la Diana Casadora? O bien, ¿en dónde estará la flecha? Pues bueno, te invito a que te quedes a conocer aquí su historia en Este es mi barrio. La Diana Casadora es uno de los símbolos mexicanos más reconocidos por ser la escultural figura de una guerrera que representa fuerza y libertad. En 1938 inició su construcción y fue inaugurada hasta 1942 sobre el corredor impulsado por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Pero para en esas fechas la escultura fue tan llamativa por mostrar el cuerpo desnudo de una mujer que levantó protestas por conservadores. Quienes pidieron se cubriera parte de su cuerpo con un taparrabo debido a que era inmoral. Por lo que la escultura tuvo que ser modificada en su inicio y se mantuvo así hasta 1968. La identidad de esta Diana Casadora fue de la modelo Elvia Martínez Verdalles, una mujer de tan solo 16 años de edad que trabajó como secretaria en Petróleos Mexicanos. Pero ojo, no cobró ni un solo peso por haber modelado. Cuando el entonces regente de la Ciudad de México, Alfonso Corona del Rosal, ordenó quitarle el taparrabos para la inauguración de las Olimpiadas de 1968, la obra de restauración de la escultura no salió del todo bien y la Diana Casadora sufrió daños. Por tal motivo tuvo que ser retirada de la fuente y fue sustituida por una escultura más imponente para lucir la inauguración de los Juegos Olímpicos. Se relata que en 1943 la flecha de la Diana Casadora fue robada. Sin embargo, apareció años más tarde sobre la lateral de aquí de Avenida Paseo de la Reforma. La flecha, pues está para allá. Sí, pero ¿saben dónde está puesta? ¿En dónde cayó la flecha? Ah, no, no, no te sabría decir. ¿No? No, la verdad creo. Si le dijera que está aquí en la Ciudad de México, ¿la visitaría? Ah, pues sí, quizás sí. Sí, ¿cómo no? Sí, bueno, la flecha está en este punto. ¡Ay! ¿Ya sabía? No, no sabía, fíjate, tantas veces que he pasado por aquí. Sí. ¿Qué tal amigos del Telediario? Espero que te haya gustado esta información. Yo sé que no tengo el cuerpo de la Diana Casadora, pero lo que sí tengo es la mejor información aquí en... Este es mi barrio. En imágenes estuvo mi compañero Isaac Castillo. Se despide para Telediario César García. No, 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 no.